¿Qué es el Arbolito de Navidad? Que cada vez aprendamos más de reciclaje, de cómo reutilizar también muchas de las cuestiones que tenemos en casa y que tengamos un Veracruz como el que todos queremos, muy limpio, muy sano y con un gran medio ambiente. Muchas gracias y muy buenos días a todos.